Empecemos a crecer No solamente, a ver No solamente de altura Sino nosotros empecemos a crecer ¿Dentro de qué? De nuestro corazón Que importante Dentro de nuestro corazón ¿Qué tiene este niño de 12 años? ¿Qué tiene este niño? ¿Cuánto de este es? A ver, ¿cuántos niños? Sí, Juani, ¿cómo te llamas? Nacho ¿Qué tiene Nacho? ¿Qué tiene en su corazón? ¡Espere! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.